Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el señor Juan Temístocles Montaz, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Muchos temas hemos conversado con usted respecto a esa reunión del día de ayer. A mí me llamó poderosamente la atención cómo fue conformada ese grupo que es quien le va a dar seguimiento a ese proyecto, a la realización de ese proyecto de reforma constitucional. Sobre todo porque en él vemos personas que votaron en contra de la propia reelección. ¿Qué tan viable hace que el proyecto pueda ser facilitado, pueda ser con la urgencia que se necesita? Hay personas que dentro de esa comisión votaron en contra, o sea, no están de acuerdo con eso. Yo creo que esa pregunta tuya es interesante porque da la tónica de que esos compañeros respetan la decisión de la mayoría, se acogen a la dirección de la mayoría. Si están en la comisión y van a participar en la comisión, es porque aun cuando... Se sometieron a la obediencia. Y déjenme decirles lo siguiente. Y sometidos. Y déjenme decirles lo siguiente. Qué bueno señalar que la oposición de esos compañeros, de esos que están ahí, a lo que tú te refieres, fue más por un problema de procedimiento que por un problema conceptual. Yo digo que el único que planteó argumentos de carácter conceptual para oponerse a la relación fue el presidente Fernández, pero los otros, lo que plantearon fueron cuestiones de procedimiento, el tema de que eso iba a tener que ir a un referéndum, y que si no iba a tener que ir al Tribunal Constitucional, que eso iba a tener mucho tiempo. O sea, pero nadie le objetaba, nadie le objetaba al presidente Medina. Es más, decían que quisiéramos que se arregliera. Ahora la Constitución lo prohíbe. Y entonces venía el tema de los procedimientos. No, 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 que no se podía modificar la Constitución por razones coyunturales, que él entendía que no, y ese tipo de cosas. Pero no argumentó el tema del referendo, ni nada por el estilo. O sea, fue todo un argumento de su posición histórica de que la Constitución no se debe modificar para favorecer a alguien en particular. Es extraño que lo diga. Tú me entiendes. Pero bueno, pero yo digo que es buena la conformación de la Comisión, porque esos compañeros que objetaron la relación por un problema de procedimiento, de lo que podía ocurrir en el tiempo, están integrados y sé que van a trabajar. ¿Le da la razón hoy en día el PLD al presidente Balaguer con que la Constitución es un pedazo de papel? No, yo creo que no. Yo creo que en este caso, yo creo que lo que se está tratando de enmendar, un error que se cometió con la reforma constitucional del 2010, que déjenme decirles lo siguiente. La idea original en esa reforma era dejar la cosa como estaba. El planteamiento original es dejen eso como está. Y no cambien eso de dos periodos y nunca más. Y fruto del acuerdo con Miguel Vargas se hace el cambio. Sí, pero también porque la idea era no salir del poder sin dejar la puerta abierta para volver. Esa fue siempre la idea. Entonces, yo creo que lo que estamos inventando es error para que esto sirva de base, para que realmente podamos entrar en un verdadero proceso de institucionalización en la República Dominicana que permite el relevo de las élites, que es lo que yo pienso que quiere este país. Porque es que aquí hay mucha gente capacitada, que la estamos perdiendo. No temo, pero no hay ninguna garantía que cuando se modifique, que probablemente se va a modificar y llegue el momento de que ese nunca jamás afecte a un interés que todavía tenga mucho poder, vuelva y se modifique para atrás. Yo creo que sería interesante aprovechar la ocasión para establecer algún mecanismo ahora en la modificación de la Constitución que evite que las constituciones estén modificando cada vez que a alguien le dé la gana. O sea, yo creo que eso se puede establecer. Algún instrumento que haga imposible o sumamente difícil. Bueno, en sentido común, pero es difícil. No, eso se puede lograr. Yo creo que hay un buen momento. Yo creo que hay un buen momento. Si hay un gran interés en institucionalizar este país, aprovechemos eso ahora para tratar de sentar la base para que no tengamos que estar permanentemente modificando la Constitución. Usted que maneja mucho los números, encuestas y todo, ¿solamente con Danilo se retiene el poder? No, 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 no. Las encuestas, las encuestas lo que nos dicen a nosotros que si lo vemos por escenario, cualquiera de los candidatos del PLD puede ganar las elecciones. Ahora, yo tengo una observación que lo he dicho de manera clara. Si bien es cierto que podemos ganar con cualquiera de los candidatos, yo tengo mi reserva con la candidatura del presidente Fernández. Tengo mi reserva. Porque yo creo que hay una tasa de rechazo sumamente alta, pero además mucho cuestionamiento que harían prácticamente imposible una campaña electoral con lo que va a ocurrir en esa campaña electoral si el presidente Fernández es el candidato. Por tanto, yo creo que si bien podemos ganar con cualquier candidato, más con Danilo que con cualquiera, yo no estoy tan seguro de que sea así con el presidente Fernández. Si usted se pusiera del otro lado de la acera y analizara lo que está sucediendo desde la oposición, una oposición dividida, atomizada, ¿cómo plantearíamos el escenario electoral que se avecina con un PLD como está en este momento? Mire, es una oposición dividida, pero una oposición que se puede recomponer y que se puede unificar, dependiendo de a quién nosotros llevemos como candidato a la presidencia de la República. Bueno, si es Danilo tienen que unificarse obligados, porque es el 92%. A lo mejor no, a lo mejor no. Yo creo que aquí el que viabilizaría una convergencia de fuerza contra el PLD es Leónel Fernández. Eso yo lo veo de manera muy clara. Pero además, un elemento muy importante que tenemos que tener claro en el Partido de la Liberación Dominicana. En las elecciones del año 2012, el PLD de manera individual nada más ganó cuatro provincias. El PRD, que es una cuestión que yo nunca lo he entendido, ganó 28 provincias. Ese partido se divide y se ha vuelto una... 28 provincias ganaron de manera individual. Lo que digo es que también uno tiene que ver en los procesos electorales el comportamiento de los electores. Mire, nosotros ganamos las elecciones del año 2004, el PLD sacó el 49% de los votos solo. En la última sacamos el 38% de los votos solo. Ganamos por... Sin embargo, en las encuestas están posicionados mucho mejor. Ahora, pero en el fondo esto tiene que ver mucho con la obra de gobierno de Danilo. Yo siempre decía que solo un cambio en la manera de gobernar iba a modificar ese comportamiento. Por eso yo decía, Danilo lo ha hecho bien y por eso el PLD se ha recuperado frente a la opinión pública. Pero lo que quiero decirle a ustedes es lo siguiente. Si imagínense ustedes si bajamos del 49% a 38% en un contexto en donde el presidente era Leónel Fernández. Nosotros ganamos esas elecciones porque ganamos la zona urbana. Perdimos el campo. Danilo ha cambiado eso. Hoy el campo está contento con Danilo. Entonces yo lo que digo es lo siguiente. Esas son lecciones que tenemos que aprender. Porque si no sabemos a quién seleccionar como candidato a la presidencia, esas cosas se van a repetir, ¿eh? Y lo que muy bien puede ocurrir es que nos den la patada si se unifica la oposición. Obviamente. Pero yo insisto y les reitero a ustedes. Estas cosas no deberían estar ocurriendo si aquí la gente entendiera en su momento de que ya es más parte del problema que de la solución. Yo creo que eso es lo que tenemos que tener claro. En base a su experiencia electoral, ¿cuál es el tiempo límite hasta el cual el PLD puede prolongar esta indefinición todavía? No, mire, el PLD tiene que tener definido todo antes de que termine este año. Uy. Antes de que termine el año. Pero es que era muy lento. No, 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 porque recuérdense que los candidatos, los candidatos se presentan a las juntas interelectoras a partir de febrero del año electoral. De manera que el PLD tiene que resolver su problema este año. O sea, por eso el tema de la reforma constitucional tiene que hacerse con cierta prontitud. Porque si no hay reforma a la constitución, el PLD tiene que abrir un proceso de primaria para ser un alto candidato a la presidencia. Y la práctica ha sido de que se dan por lo menos tres meses. Por lo tanto, yo creo que este mes, entre este mes y mayo, debe resolverse el tema de la reforma constitucional. A los fines de que si hay que ir a una primaria porque no hay reforma a la constitución, nosotros podamos tener ya candidatos a la presidencia por lo menos en el mes de agosto. Y que a partir de agosto, entre agosto y noviembre, se seleccionen todos los candidatos a regidores, a síndicos, diputados y senadores. Con el tema del relevo entonces, don Temo, ya si se va una reforma, se pierde otro periodo más, otra generación, de gente que está participando como usted que es precandidato y todo eso. Si esta reforma no va, ¿usted insistiría con la precandidatura? Ah, pero claro, claro, nosotros hemos condicionado todo a que haya reforma. ¿Usted que ahora mismo su equipo en que está parado? No, pero mi equipo está parado hasta que se resuelva el tema de la reforma. Si la reforma no se materializa... Usted arranca. Estamos tirados la calle al medio al otro día. Y parece ser el consenso entre los otros precandidatos. Sí, yo creo que todo el mundo, todo el mundo... Lo que pasa es que nosotros, los precandidatos, lo que hemos entendido es que el presidente Medina se lo merece. Se lo merece. O sea, y sería una insensate negárselo el apoyo al presidente Danilo Medina. ¿Cómo usted explica que haya cambiado tanto el panorama en tan poco tiempo? Cuando Leonel Fernández salió, todavía tenía una alta popularidad, concentrado en la lealdad de su partido, y de repente se ha quedado solo. ¿Por qué? ¿Es el factor feliz bautista, es el factor escándalo? Bueno, hay muchos factores. Esos son factores, sin lugar a duda. Pero yo creo que también el hecho de que los compañeros hayamos reclamado el derecho a optar también... A oportunidad. La oportunidad, eso yo creo que ha sido un factor que ha jugado un papel. O sea, sin... Yo diría que sin nosotros habernos lanzado a reclamar el derecho a también a ser presidente de la República, estas cosas no estuvieran ocurriendo. Eso ha sido un factor. Aparte, obviamente, en el caso del presidente Fernández, de todas estas denuncias que se han producido. ¿Es necesario para la salud del PLD separar a esas personas que han estado involucradas o llevadas a la justicia por hechos de corrupción? Bueno, miren, déjenme decirles lo siguiente. Yo lo que he dicho de manera reiterada es que este partido, este partido lo creó Juan Bosch para ser diferente. Yo lo he dicho en muchos discursos y quiero reiterárselo a ustedes. Cuando Juan Bosch creó el PLD, su orgullo era decir que el PLD era un partido diferente. Y yo digo, no era solo diferente porque luchaba por la libertad, luchaba por la justicia social, luchaba por democratizar el país, luchaba por hacer de la política un instrumento al servicio de los demás. O sea, él decía que la actividad no era para robarle el dinero al pueblo. Por tanto, yo soy de lo que señalo, que nosotros tenemos que vernos en el espejo del PT de Brasil. Porque Lula, al igual que Juan Bosch, creó ese partido para que fuera diferente. Y hoy Lula, de manera responsable, reconoce que con el tiempo el PT se ha transformado y que ya no es el partido que él creó. Pero ahí ha habido procesos y condenas. Y él habla de la refundación con todo y reitero que ahí ha habido procesos y condenas. Ahora mismo, yo creo que ustedes pasaron por televisión, por eso ya pasaron por televisión, como el tesorero del PT. Lo llevaban preso, esposado. ¿Por qué? Porque se evidenció, se formó todo un tinglado de corrupción y se evidenció que realmente se había utilizado dinero para financiar actividades políticas. Yo creo que, al final de cuentas, lo que hay que ver en la República Dominicana es eso. Y es lo que yo le digo a los compañeros del Partido de la Liberación Dominicana, aparte de lo que sea. O sea, no importa lo que sea, tenemos que ver eso, vernos en esos espejos. Y al final de cuentas, yo siempre digo, cuando el río suene, ¿por qué agua trae? Y por eso, tampoco, no tenemos que sentirnos alarmados por la percepción que hay en la población, sino hacer un esfuerzo para que estas cosas que se están denunciando... ¿Pero entonces hay que sacarlas a esa gente? Bueno, yo no digo que se saquen. Yo lo que estoy es reiterando que el PLD tiene que, evidentemente, tener claro que no puede, bajo ninguna circunstancia, tolerar actos que, al final de cuentas, terminen manchando su imagen. A mí me duele, profundamente, que en una encuesta el PLD salga evidenciado como el partido más corrupto de la República Dominicana, cuando yo me pasé la vida entera luchando contra todo eso. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que ha generado eso? ¿Por qué hoy se percibe al PLD como el partido más corrupto de la República Dominicana? He dicho, obviamente, que el compañero Danilo Medina ha hecho un gran esfuerzo en cambiar eso. He dicho que si en el pasado los empresarios entendían que el principal octáculo a hacer negocio en la República Dominicana era la corrupción, ya no es así. O sea, hay un esfuerzo, un esfuerzo por transparentar las cosas dentro del gobierno. Y hay que seguir en esa dirección. Pero los compañeros no pueden bajar la guardia y despreocuparse por eso, porque eso, al final de cuentas, se está convirtiendo, no solamente aquí, sino en toda parte del mundo, en un factor que aniquila el sistema político. No me hay que ver lo que está pasando en España. La percepción se convierte en realidad. Gracias, don Temo.